Bueno, estamos con unos de los protagonistas de la mañana de la 1, con la hora de la 1 ahí madrugando. ¿Qué balance hacéis de este año que lleváis ya en emisión? Pues súper positivo. Ya llevamos, mira, dos temporadas juntos, esta es la tercera. Tenemos un equipo fuerte, renovado, que afronta un liderazgo televisivo maravilloso y que estamos dispuestos a contar todo lo que suceda y muy agradecidos por el apoyo que estamos recibiendo al otro lado de la pantalla. Y agradecidos de que sea la tercera, de que ya la cosa funcione, o sea, que ella y yo, por ejemplo, tengamos ese match que se transmite y que la gente lo capte. Estamos encantados de que además se nos dé la oportunidad de mejorar. Y tener ese match a esas horas tiene más mérito. Sí. Bueno, será que llevamos trabajando unas horas antes. Pero es verdad que somos madrugadores, somos de... somos madrugadores, nos gusta madrugar, nos encanta. Hombre, para estar ya ahí al día para informarnos luego a todos. Y eso, llevar esa ventajilla también tiene su aquel. Cuando nosotros empezamos a emitir es que ya nosotros hemos estado trabajando bastantes horas antes. Entonces pensad que nosotros acabamos el programa cuando la gente puede estar tomándose un café, un croissant y nosotros ya vamos por la hora de la comida. Luego ya veis el telediario y decís, esto ya me lo sé. Madre de Dios. A buenas horas llegáis. Les dice uno. Uy, cuánta actualidad. Luego piensas, todo esto para mañana. Qué lío. Contándoos cómo estáis viendo este movimiento que ha habido ahora en la mañana, en las mañanas de la uno, con la llegada de Mañaneros, con la salida de Hablando Claro. Pues la verdad que nosotros, a ver, con los compañeros de Hablando Claro seguimos coincidiendo en Radio Nacional y en Televisión Española, porque ya sabéis, claro, ya sabéis la sorpresa de Marc Calero, que además nos ha hecho súper felices. Nos encanta recibir compañeros nuevos. Esta casa es la casa de todo el mundo y estamos encantados de que Televisión Española consiga traer tanto talento maravilloso. Es fantástico vivir este momento. O sea, este momento que está viviendo ahora la cadena, la casa en general, RTVE, es súper bonito vivirlo. Porque, oye, este trabajo es duro, todos los días suena el desperto a la misma hora, pero lo estamos cogiendo con unas ganas. ¿A qué hora suena? Nosotros y toda la gente. A las cuatro, a prox, cada uno a una hora diferente. ¿A qué hora acabamos la entrevista y os vais a dormir? Más o menos. Vamos a hacer la presentación. Igual somos la típica cenicienta que se va sin que os deis cuenta. Nos vamos siempre antes de los sitios. ¿Hubo miedo de que a lo mejor se acabara el programa al ver que estaba habiendo movimientos en Televisión Española, tanto por la mañana como por la tarde? No, nunca. No, nunca. Sabemos que somos súper apreciados por la casa. Agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros y cada día nos esforzamos en que vea que esa confianza llega a cada vez más espectadores. ¿Y os gusta que haya también movimiento en las otras cadenas, que de repente os estéis enfrentando a otros compañeros? Sí. Sí. No, está bien. Y además son momentos que hay que aprovechar. Es decir, yo qué sé, es un momento en el que nosotros contamos con una experiencia ahora mismo, pues que otros no tendrán, que otros tendrán otro momento, tal. Pues hay que aprovechar. Y nos encanta estar con compañeros a los que admiramos y apreciamos, pero ahí peleando. Y creo que va a ser una temporada muy dura, pero que ahí vamos estando, como estamos ahora, a tope. Nos estimula mucho la competencia. Muy bien. Eso es bueno. ¿Cómo habéis vivido ese empujón, ese conocimiento que ha tenido la gente del programa, gracias a la réplica, Feijo, que tuviste, que te hiciste súper viral? Bueno, pues con mucho agradecimiento, la verdad. La gente pone la hora de la 1 para informarse, para que le acompañemos y ha depositado, yo creo que lo más bonito que puede tener un profesional en sus manos, que es la confianza. Eso solo nos hace ser, cada día esforzarnos por ser mejores periodistas y mucho más responsables. ¿Cómo viviste tú personalmente toda esa repercusión, en plan, la nueva Ana Pastor que merecíamos? No sé, todo lo que se dijo de ti, todo lo avanzas, todo cosas muy buenas. Lo viví como una avalancha de cariño enorme. De verdad, como una avalancha de cariño. Yo se lo puedo estar agradecida. Nos ha animado muchísimo. Tenemos una compañía que dijo, mucha gente descubrió que en la hora de la 1 pasan cosas. Pues eso era solo el principio. Pues sí, hay mucho por llegar, que nada, que enhorabuena y que a seguir madrugando para manteneros informados. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos al otro lado, Sergio. Gracias. Yo soy casi los primeros, ¿eh? O sea, no... Siempre arrancamos todo el día, las entrevistas, las fotos con las entrevistas. Madre de Dios, qué manía en que arranquemos todo. Bueno... ¿Te has puesto a ser muy serio de repente? No, no pasa nada. Ahora se me pasa, no te preocupes.